No, ya llevo un rato. Bueno, Utrera, como siempre, gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, deduzco que esta mujer estará contenta porque la banda viene hoy de... Y así son, una banda malagueña que tiene todo el arte, todo el salero del mundo y tiene mucho talento. Claro, también te digo, Juan, que es que su padrino es Alejandro Sanz. Yo ya no sé si eso ya es partir un poquito... No, es que él no apadrina a cualquiera. Exactamente, que él sabe muy bien lo que hace. Bueno, han llegado a ser el número uno en Canal Fiesta y los encargados de poner atención, porque lo he ensayado, la música a la 68ª Vuelta Ciclista a Andalucía. Están con nosotros, Tarifa Plana. Están con nosotros, Tarifa Plana. Ahí, 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 bienvenidos. El público nuestro os adora porque, os lo puede decir la gente que está sentada hoy en la grada, todas las personas mayores, para conocerse, hablan durante horas y adoran Tarifa Plana. Sí. Qué maravilla, Maravilla. Te lo juro. Qué buen nombrecito que hiciste. Porque es que... Me parece buenísimo el nombre, me parece estupendo. Pero que sepáis que, oye, que es verdad que dice la gente, al principio hablar con esa persona y dejar de estar solo me costó una fortuna. Tuve que pedir y sale, digo, todo el mundo escucha a este grupo, hay que ver, ¿eh? Oye, que estamos... Yo estoy flipando, no quiero decirlo mal. La sintonía de la Ruta del Sol 2022 son, a ver, 150 millones de espectadores potenciales. Ojo ahí, ¿eh? Atención en 180 países públicos. La verdad que sí, que la Vuelta a Andalucía es un evento muy importante y que, bueno, que este año tenemos el inmenso placer, Juan, Eva, de ponerle esa sintonía oficial con este centro de atención. Hemos vuelto muy fuertes después de todo este tiempo, desgraciadamente, de la pandemia. Teníamos muchas ganas de volver con fuerza y, bueno, este tema nos está dando mucho, mucho bueno. Y, por supuesto, le damos un beso grande a toda la organización de la Vuelta a Ciclista de Andalucía. Mucho bueno porque es lo que merecéis. También tengo que decir que en mi tierra hay mucha guasa y ellos tienen muchísima guasa. Porque con esto de que Alejandro Sán, el padrino, dicen que sí, que sí, que tú tendrás más gramíes que nosotros, pero que nosotros lucimos mejores pernos. Eso sí que es verdad. ¿Esta zulería qué es? Bueno, pero los hechos están ahí. Pueden ser constatados y confirmados. Tienen que ver el videoclip. Mira, mira, mira qué piernecita. O qué piernas más ideales. Mira qué jamones tiene Luis. Así que sí, le mandamos un beso grande también al Tito Ale, como cariñosamente nos gusta decirle, y que también se portó muy bien con nosotros y nos ha dado mucho apoyo, como tanta gente. Canal Fiesta Radio, que habéis mencionado el número uno. Número uno. Hay que decir que este público de Utrera, pero de toda Andalucía, ha querido que Tarifa Plana vuelva otra vez a ser número uno. Para nosotros es maravilloso, así que os mando un beso grande y gracias. Sí, señores. Así es, enhorabuena. ¿El tema que vamos a escuchar? Bueno, el siguiente tema se llama Centro de Atención. Hemos vuelto un poquito a los orígenes, Juan, que nos gusta, tú sabes, un poquito más el rock and roll, que hemos vuelto con muchas ganas de caña y de energía, de power, y que ha sido producido por el gran Tato La Torre, uno de los mejores y no el mejor productor de este país. Así que espero que os guste muchísimo, que lo disfrutéis. Pues vamos a ello, cuando queráis. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias. 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 Sabes muy bien que te escapaste Y te quedaste solo aquí Sabes muy bien que me fallaste Ni conmigo ni sin ti Y ya no ves que el día y la noche no se pueden ver Que sabes que entras quieres Y no ves que ahora es imposible Nada volverá a ser como fue No quieras que llueva cuando quieras tu café en el campo No quieras cruzar Madrid, Berlín, Roma o París de un salto No quieras que pare el mundo El universo está soñando Ya no eres el centro de atención Tu tiempo se ha acabado Se ha acabado Sabes muy bien que no llegaste Arriba esa palma Donde tú querías llegar Y ahora es demasiado tarde Y ya sabemos el final Arriba Y ya no ves que el día y la noche no se pueden ver Que sales, que entras, quieres y no ves Y ahora es imposible Nada volverá a ser como fue No quieras que llueva cuando quieras tu café en el campo No quieras cruzar Madrid, Berlín, Roma o París de un salto No quieras que pare el mundo El universo está soñando Ya no eres el centro de atención Tu tiempo se ha acabado Oh, 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 oh En el campo No quieras cruzar Madrid Berlín, Roma O París de un salto No quieras que pare el mundo ¿Qué te pasa? Estás soñando Ya no eres el centro De atención Tu tiempo se ha acabado No quieras que pare el mundo ¿Qué te pasa? Estás soñando Ya no eres el centro De atención Tu tiempo se ha acabado Muchísimas gracias Si me permite Nos gustaría decir Que vamos a estar muy prontito Por toda Andalucía de gira Vamos a empezar en la sala premier de Granada Con todo el apoyo también de todos ustedes De Canal Fiesta y mucha gente Muy prontito Lo vamos a poner en redes sociales Venga, perfecto Marifa Plana, gracias ¡Hombre! Buenas tardes, público